Un aparatoso incidente vehicular se registró en el boulevard Vicente Suárez, en el carril consentido a la unidad habitacional La Margarita. En una de las curvas de esta vialidad, el conductor perdió el control del vehículo que conducía. Un automóvil compacto, que debido a la velocidad a la que iba y la humedad en la cinta de circulación, chocó contra el camellón central. El impacto contra la guarnición ocasionó que el vehículo se volcara, se impactara contra una lámpara, darle a un brado público y terminara sobre el camellón. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron y confirmaron que a pesar de los severos daños ocasionados por el percance, no hubo personas lesionadas. Por lo que las autoridades en materia de vialidad realizaron el aseguramiento del vehículo y dieron inicio a las diligencias de ley. Tras el fallecimiento de una pareja la noche de este domingo, en el kilómetro 31 del periférico ecológico, las autoridades decidieron tapar el bache que ocasionó la ruptura de la llanta y que derivó en el terrible accidente, el cual dejó sin vida a Karina Ambrosio y Oscar de Jesús Tapia, de 25 y 28 años respectivamente. La Fiscalía General del Estado comenzó la carpeta de investigación para ubicar al responsable del atropellamiento que generó la muerte de ambas personas en el momento en que realizaban el cambio de la llanta que se dañó por caer en ese bache. Por lo pronto, los yankos ya no existen y a unos metros yacen dos veladoras encendidas en memoria de aquella pareja que sucumbió cuando la falta de servicios públicos adecuados los obligó a ponerse en riesgo. Tras seis días de larga agonía, falleció un hombre de 49 años debido a las severas lesiones que presentaba. El agente del Ministerio Público realizó el levantamiento de cadáver de José, quien durante la madrugada expiró en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo de Achimihuacán. De acuerdo a las investigaciones realizadas, hace seis meses el hombre se cayó de las escaleras de su casa al encontrarse en estado de ebriedad y se golpeó en la cabeza. Días posteriores fue asaltado en la calle, siendo golpeado también en la cabeza. Y finalmente el día 30 de agosto se sintió mal. Su familia lo trasladó al hospital donde finalmente falleció, a consecuencia de las lesiones internas que presentaba. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.